¡Vamos, vamos! ¡Quieren otra traje! ¡Sí! ¡Aquí estoy en el cuerpo! ¡Asos de barrio! ¡Corre, corre! ¡Solo de barrio! ¡Ey, ey, ey! ¡Llegarse! ¡No estocase a va! Ok, ya lo... ¡Ay, sí le da tres vueltas, el pavano! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está el Epe! ¡Tiene uno Miguelinho, eh! ¡Allí está con el Maite, Maite! ¡Pelicita hablo! ¿A qué va a jugar? ¡Oye, pero te estamos esperando, oye! ¡Me voy a puertar uno! ¡Vága, el hijo de ti! ¡No, no, no! Vamos Miguelillo, Antonio cuida a Miguel que Miguel es un hombre muy peligroso, vamos Miguelillo, voy a ti. Él no sabe, él no sabe, tiene 15 años, Miguel no le sabe. Vamos, 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 vamos a grabar. Vamos Miguel, ay, 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 ay. El señor Jonathan que está en primera, ¿no? Ay, solo uno, no hay otro, así. Ay, 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 ay. Hermi, no jodas, Hermi no jodas, mira aquí viene la ampalla, la ampalla Hermi que está muy a puncha. Ay, 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 ay. Hermi, mira aquí viene la ampalla. El piquete que está ahí, es más bravo. El piquete que está ahí, es más bravo. Bueno, le tiene miedo a Hermi. Muere esto, muere esto. Altorio, pónchalo. Vamos, 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 vamos. Ay, 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 ay. Tienes tres pūches. Otro más, sí. Tienes pūches, güey. Hermi deja la risa que no sé qué le hace. No, 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 no. Está asustado. Le tiemblan de los pies. Tienes mal los pies. Le tiemblan de los pies. Un abrazo. Oh! ¡Sí! ¡Mierda, Mierda! ¡Mierda, Mierda! ¡Mierda, Mierda! ¡Mierda, Mierda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, vamos, tirate! ¡Ese es el abrigado de ese equipo y no Geno! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.